Yo pienso que tener espacios, tener sitios donde la gente pueda, sobre todo, tener un poco, una excusa para prepararse es importante. Fue una experiencia el poder estar allí, el poder participar de jurado, poder hacer un par de clases, poder estar al lado de la gente, además con tanta diferencia de edades también, con referencias muy diferentes cada uno, ves un poco las ganas de la gente, ves la esperanza de la gente y, sobre todo, las ganas de poder venir a España, tener también esos premios que se dan, que están enfocados sobre todo al seguir aprendiendo, a poder tomar clases, a poder seguir creciendo artísticamente. Fue una experiencia increíble, una experiencia muy enriquecedora también y muy motivadora para mí, no solo para ellos, sino para mí, de poder ver la energía con la que la gente vive el flamenco y con la que la gente pone y expone todo lo que ellos son para poder estar allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!